El alcalde Juan José García López rindió su segundo informe de actividades ante más de 3 mil asistentes, donde detalló las obras y acciones que han transformado la calidad de vida de los penjamenses. Estamos trabajando para vivir en un municipio mejor, con más infraestructura y mejores servicios, en favor de todos y todas ustedes. Más de 331 millones de pesos en obra pública. La construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de 95 millones de pesos, miles de acciones en mejoramiento de vivienda, pavimentación y rehabilitación de caminos, además de miles de apoyos sociales, son algunos de los resultados entregados a los penjamenses. Hoy estamos aquí frente a ustedes para dar a conocer los resultados más trascendentes de nuestro trabajo. Les informamos de manera puntual y transparente el uso y la distribución de los recursos que son de todas y todos los penjamenses. En Pénjamo cambiamos el rumbo, porque hoy contamos con un municipio más unido, organizado, seguro y fuerte, que está preparado para enfrentar y resolver los obstáculos de la vida. El crecimiento económico y fuentes de empleo se dieron con la vinculación de 102 microempresas. En dos años cuentan con más de 1.925 empleos nuevos. El impulso a la educación se dio con más de 2.600 becas. 42 jóvenes cuentan con las becas de movilidad académica en Canadá y Japón. El mejoramiento de la calidad de vida de las familias es a través de programas sociales. Por un Pénjamo verde, limpio y ecológico, se plantaron más de 20.000 árboles para el mejoramiento del ambiente. Se realizaron más de 1.200 acciones de píntate entorno mejorando fachadas, así como 545 ampliaciones y entrega de material para la construcción de 170 viviendas completas. El desarrollo para el campo penjamense se dio con más de 237 bordos para el abrevadero, 717 paquetes de aves de corral y 760 estufas ecológicas. Esto, aunado a la tecnificación de nuestro campo, nos permite asegurar que en Pénjamo el campo tiene un gran futuro. Y al campo de Pénjamo le estamos cumpliendo. A ustedes, los productores, la gente de nuestro campo, mi mayor reconocimiento, porque ustedes nos hacen fuertes y nos hacen ser mejores. Gracias a todos ustedes, la gente del campo. En seguridad, no bajaremos la guardia, aseguró el primer edil. Este año se mejoraron las condiciones laborales de los policías, se construyó la comandancia de seguridad pública en la comunidad de Santana Pacueco con una inversión de más de 2 billones de pesos. Seguirá la coordinación del municipio, estado y federación. Además, destacó la creación de los 20 comités vecinales porque el trabajo con la sociedad permitirá mejores resultados. En este año formamos 20 comités vecinales, uno por colonia con el objetivo de prevenir la violencia, la delincuencia mediante la participación ciudadana. Vamos a seguir adelante porque estamos transformando a Pénjamo. Pero aún nos queda mucho por hacer en este gran proyecto que apenas comienza y seguiremos adelante. Cuidando y protegiendo lo más importante para nosotros, para los más importantes que son todos ustedes y sus familias. García López reconoció el arduo trabajo que realiza la presidenta del DIF municipal, Marisela Mendoza Ríos, el apoyo incondicional de su familia, el incansable empeño de los miembros del ayuntamiento, así como todo el equipo de trabajo en la administración 2015-2018.